Frente a la cámara es el bandón y toda su gente viejo, la décima banda, Grupo H100, presentando a mi compa Beto Chavarín, viejo, desde Jalisco. Así es, compadre. Arriba Talpa, Jalisco, la décima, H100. ¡Abo, viejo! Arriba Julio, acá, alón, mi compa. Y arriba Talpa, Jalisco, viejo. Reservado y muy tranquilo, es el daño de este corrido, no es culpa andar manguereando, amistades de apellido, no por eso es abusivo y tampoco anda mencionando. Lo que la gente no debe, lo mucho o poco que tiene, si no sabe más duramos, dice mi compa Brindaldo. Con la mano en un H.E.B. Juliacán es buen terreno y aunque haya mucho gobierno aquí seguimos trabajando. No tú pa' ser el primero, pa' cumplir con tus deseos, no te hagas abrazado. No quieras ser el valiente, recuerda nada es pa' siempre. Si ganas es pa' gozarlo, no pa' coleccionarlo. Disfrútalo mientras puedes. ¡Dale, señor viejo! La familia Pilar Fuerte que se ocupa estar en mente para no dejar quebrar enos. Hay que ser algo creyente, es tener fe y no buena suerte cuando quieres lograr algo. Trata de ser muy paciente, es más mejor de repente. Si piensas en esperarelo, los segundos se hacen largos, mejor distraerte tu mente. ¡Báltese macizo a mi compa! ¡Arriba la décima banda, viejo! ¡Y puro! ¡Esto estaba ahí, viejo! ¡Y puro este cienco, padre! ¡Arriba Culiacán y Jalisco, viejo! Los errores se cometen pa' aprender del incidente, para volver a intentarlo. No tengas miedo a caerte, disfruta cuando tropiezas, pero siempre con cuidado. Recuerda que se va fuerte, el que cae pero se mece. Y aquel que lo ha tropezado, o el que no se ha levantado. ¡Ay, se los dejo en la mente! Una palabra es más fuerte que un golpesazo en la frente, muchas veces me ha pasado. No se olvida si te ofenden, pasan años, pasan meses, todo será recuridado. Lo que me llaman lo dejo, no hay perdón para llacerte. Tengo varios anotados, que hace años me pisotearon. Y hoy distente, mi pariente.